Seguimos recorriendo la zona de stands de esta RALDA 2019 en el Centro de Convenciones y llegamos ahora a la empresa BTL, una empresa que ya hace varios años está en Argentina y vamos a hablar con Valentina y con Gabriela, las representantes comerciales, para que nos cuenten Bueno, Valentina, en primer lugar, cuál es la experiencia de BTL y cuál es el producto que introducen ya desde hace varios años en el mercado Claro, bueno, buenas tardes, estos son productos de médica y de estética, sí, ahora nuestro stand es de estética tenemos productos de radiofrecuencia, equipos de radiofrecuencia monopolar y multipolar selectiva así que te va a permitir generar apoptosis, flacidez, controlar la flacidez y todo lo de tensado de piel y a su vez tenemos ondas de choque que es para celulitis, para flacidez también y para cicatrices y hoy en día lanzamos al mercado lo que es el EMSCAL, que es el único equipo para fortalecimiento muscular, para abdomen y para glúteos Eso puede usarse para una rehabilitación, por ejemplo También, podemos usarlo para rehabilitación y para después de tratamiento de quema de grasa, para fortalecimiento muscular Gabriela, la experiencia que han tenido con el público en esta RALDA 2019 ha sido fructífera ¿Qué es lo más destacado de esta relación en estos días que va del Congreso? La verdad que es una excelente convocatoria, como siempre en este tipo de eventos más de 3.000 médicos han pasado por el stand de Latinoamérica y de Argentina así que para nosotros siempre es una excelente experiencia poder participar en este tipo de congresos Las consultas han sido variadas, por dónde han ido más las curiosidades, quizás en torno al producto La verdad que bueno, más que nada en lo que es la medicina estética, si bien nosotros tenemos equipamiento médico acá estamos abocados a lo que es toda la parte estética tenemos un equipo revolucionario que no tiene competencia hoy en el mercado y la verdad que bueno, estamos apostando a todo a nuestro equipo EMSCALP que es tecnología HIFEM y es único en lo que es este mercado Te hablabas hace un instante que esta es una empresa de capitales extranjeros pero que ya hace mucho tiempo opera en la Argentina, contanos un poquito de eso Estamos en la Argentina aproximadamente hace casi dos años Betel es una empresa multinacional de origen checo-británica que está en más de 57 países actualmente y hace más de 25 años que Betel fabrica equipamiento médico y estético y bueno, con una gran proyección en Argentina Valentina, se quedan hasta el final y que creen que puede llegar a pasar además de recibir más consultas también Ventas ¿Se generan ventas? Sí, 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 esperamos que, acá no tomamos el contacto del cliente y luego hacemos una presentación y hacemos una cita para mostrarles mejor los equipos pero bueno, esperamos que se solucione y que creemos ventas ¿Cuáles son los destinos de estos equipos? Mayormente más que centros médicos o de salud, de estéticos De estéticos, más que nada, sí, centros de estética, clínicas de estética y centros privados también